Hola, pues ustedes justo se integran a esta segunda temporada donde Jack Ryan ya llega a un nuevo escenario, una nueva aventura, pero me gustaría que me platicaran un poco más de sus personajes, porque pues son trascendentales para este nuevo reto que se está enfrentando. Ella es la asesina malvada. La cosa es un poco al revés, pero digamos que Gloria sí es la candidata política de la oposición, Jack Ryan. Ryan llega a Venezuela en un momento en el que se acercan las nuevas elecciones presidenciales y Gloria Bonalde es la nueva candidata que entra a hacer oposición del gobierno de Reyes, donde está el personaje de Francisco Pesubarri y está pisando muy fuerte, el pueblo tiene una empatía con ella importante y necesita un cambio y cree que con ella lo puede lograr. Y yo soy el general Ubarri, que se da cuenta de que mi mejor amigo, el presidente de Venezuela, es un desastre. No tiene nada que ver con la realidad ni con el caso real venezolano, para nada. Pero me doy cuenta de que nuestro presidente está poniendo la torta y esta mujer posiblemente nos gane en las elecciones. Por supuesto yo quiero que ganemos nosotros, porque si el presidente de Venezuela no puede ser presidente por algún motivo, vengo yo que soy el vicepresidente, pero no soy tan malo. Finalmente tengo un corazoncito, me doy cuenta de que algo hay que hacer porque las cosas no están funcionando bien. Y el dilema de Ubarri es, ¿lo digo o no lo digo? Si lo digo traiciono a mi amigo, pero si no lo digo traiciono al pueblo, a mi pueblo, a mi familia, a mi gente, a mí mismo. Y al final de cuentas, pues sus dos personajes buscan lo mismo, ¿no? Lo que creen que es mejor para su país, para su población, pero desde diferentes ángulos, ¿no? Sí, como por ejemplo Hitler también pensaba que hacía, ¿no? Que estaba buscando el bien. Absolutamente. Yo lo que creo es que desde el poder la cosa se vuelve un poco compleja y difícil. Y ya los intereses del pueblo empiezan a olvidarse un poco y empiezan a afirmar los intereses personales. Exacto. Y creo que eso es un poco como lo que le pasa a ellos y lo que le puede pasar como a mucha gente. Sin embargo, creo que existen personas como Gloria Bonalde que son absolutamente entregadas al beneficio del pueblo. Yo no creo mucho. Yo creo que todo el que se mete en política termina sucio, ¿no? O sea, ella posiblemente llegue a la presidencia, pero se va a ensuciar la vida. No lo sabemos, no lo creo. ¿Y qué fue lo que les llamó la atención de esta serie como para participar? Ah, bueno, o sea, está para mí todo. Me parece uno de los shows más importantes, si no el más importante en este momento de Amazon Prime Video. Un show americano grande con un gran presupuesto, un elenco maravilloso. Y ya después, cuando quedé en él, pues una gran historia, un muy buen personaje. Me sentía súper emocionada de poder interpretar a una mujer como Gloria Bonalde con una historia, una línea tan profunda y tan compleja que tenía una relevancia real dentro de la segunda temporada. Maravilloso. Claro, cuando compartimos con Cristina Narcos y ya era una gran producción, quizás de las primeras producciones de esa magnitud que se hacía en América Latina y ahora con Jack Ryan y Amazon Prime, creo que fue como un paso todavía más adelante y es impresionante que te digo la posibilidad de que el cine se convierta realmente en eso, en la cajita de sueños donde todo es posible. Eso cuesta mucho dinero, sí, pero si el dinero está en función de hacer esta serie, este cine, arte, en definitiva, me parece que está muy bien. Y como lo mencionas, Jack Ryan se identifica mucho por la acción que tiene y en esta segunda temporada, desde el primer capítulo, hay explosiones, balazos, todo. ¿Cómo fue grabar todas estas escenas de acción con una superproducción, como lo mencionas? Bueno, nosotros estamos un poco más en el universo político de la serie, yo no tuve ninguna escena de acción, creo, pues versas así de esta magnitud, no. Más que cuidar a tus hijos, es la magnitud. Más que cuidar a mis hijos. No, pero pasan cosas muy interesantes con ella también, pero es increíble, o sea, yo sé, por ejemplo, y viví que una escena, creo que la escena del primer episodio, se demoraron como 15 días haciéndola, no, la escena de explosiones y, bueno, todas las matanzas que hay, todo fueron como casi 15 días rodándola y con un cuidado y un detalle lleno de efectos especiales y de stunts y de, bueno, pues, era Hollywood. Hollywood en Bogotá, Colombia, increíble. ¿Qué les emociona de esta dinámica que hay, de los personajes que ustedes interpretan con Jack Ryan? En el caso mío, es mi enemigo. Jamás, no voy a dejar jamás que la CIA intervenga en la política venezolana, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que saben algo que nosotros, o que yo, no sabía. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Mi amigo, el presidente, no me está contando todo. Y estos de la CIA tienen una información que yo no sé. Entonces, es donde mi personaje empieza a navegar entre esos dos, digamos, esos dos intereses, ¿no? Mi personaje está mucho más ligado con Weir. Weir es el compañero de Jack Ryan, que es Wendell Pierce. Y, bueno, pues, es una relación muy, muy cercana, muy íntima, muy particular, porque ella encuentra como una salvación. Ella empieza a estar rodeada y amenazada y llena de un miedo muy profundo por su vida, por su pueblo, por sus hijos. Y encuentra en Weir un gran apoyo, ¿no? Entonces, es una relación muy, muy, muy bonita la que ella empieza a vivir con él y él también empieza a empoderarla a ella con la posibilidad de seguir luchando por su pueblo.